Quiero a Dios que esa mujer se vaya Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Quiero a Dios que esa mujer no vuelva Porque al cabo si le ruego vaya a creer que va de más Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino un desgraciado nuestro amor a separar Y la infeliz que tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Quiero a Dios que esa mujer no vuelva Si el destino así lo quiere me tendré que conformar Quiero a Dios que otro me la entretenga Pa' quitarme ya de tanto sufrir y padecer Al pie de aquella montaña Yo me puse a componer unos versos a mi chata La dueña de mi querer Cuando paso y no la miro Siento un grande desespero Es tan bonita mi chata Que yo sin ella me muero Que yo sin ella me muero Voy a tirarle un besito De esos besos llegadores Para que sepas que te amo Chacita de mis amores Chacita de mis amores Siento ganas de tenerla Y poder acariciarla Decirle que yo la adoro Y en mis brazos besuquearla Y en mis brazos besuquearla Y gratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los grito Los quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos Porque serán así ¿De quién será? Ese lunar Ese lunar Que lleva cerca de tu boca A mí me toca Ya lo verás Ya lo verás Tarda temprano Tarda temprano Sus secretos Y cuidarán Para que nadie me pueda robar sus besos ¿De quién? ¿De quién, de quién será? ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Estarán, estarán llorando amares, ¿por qué no? Porque no me pueden ver, fiesta y gata, dame solo una esperanza Que en tus ojos un día me pueda ver Si me niegan, si me niegan su mirada yo me voy, yo me voy a enloquecer esos ojos Yo los llevo aquí en el alma, lindos ojos, los que tiene esa mujer ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos ojos? ¿Dónde están? Que los quiero estar mirando, sufro más Cuando me estoy acordando de esos ojos, que no miro desde cuándo Hacienda de Tierra Blanca, llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los Mendoza José Francisco era el hombre de aquel rico apotentado Igual robaba un caballo que una punta de ganado La noche que lo agarraron, con el cuerpo del delito Calgó con cinco lurales, al tiro limpio el solito Con un balazo en la espalda, era imposible escapar Hijo, salvaste si puedes, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto, contra las leyes de Dios La muerte me está llevando, quisiera ser testamento Lo que le robe a los ricos, no llega ni al 10% Borrachito he pasado mi vida, que haré yo con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida, que haré yo con mi vicio infeliz Si muriendo me regalas una copa, sufriría la gloria más feliz Si muriendo me regalas una copa, sufriría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos, que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos, que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas, que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras botellas, que en mis manos yo las quisiera ver? Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi Lupe con su boquita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti Yo me la paso roviando Tengo novias a montones Pero sigo yo buscando El amor de mis amores Yo me la paso roviando Porque quiero estar seguro Que con la que yo me quede Me tenga amor del puro Voy a buscarla A esa mujer que me haga suspirar Voy a encontrarla A la morena con quien me voy a quedar Yo me la paso roviando Pero no es por parrandero Aunque sí estoy disfrutando Eso sí no se los niego Yo me la paso roviando Yo me la paso roviando Pero ando muy en serio Porque sigo esperando Allá el amor del bueno En las cantinas Por la perversidad Por la perversidad de aquella ingrata Trato de abandonarme Ay Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije Y yo le dije Con lágrimas Y penas No me abandones No despreciese Se me volviste a cuero Me voy a mantener Y yo le dije Yo sé que eres como el que sabe amar Y al capricho también se aborre, es la muy ingrata Trato de abandonarme, ay Solo me queda la pena y el dolor El río estaba muy ancho y para el colmo crecido Les pegaron el pitazo, donde estaban los platinos Cuando llegaron los huachos, nadie sabía los motivos Habían grandes sembradillos y los tenían que quemar Que no les importe el precio, les gritaba un capitán Los ordenes vienen de arriba, los llevaré a calentar En la noche que cayeron, los perros se alborotaban Callaron las casas solas, ni las mujeres estaban No más oía el murmullo, las gallinas cacareaban Por órdenes superiores, toda la noche esperaron Del miedo que ellos tenían, los ojos no los pegaron Se quedaron con las ganas, porque a nadie se llevaron Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste hacer mi amante Ahora te andas asustando, con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, y escogiste el mal momento Hoy te alejas ya de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va al olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda un suspiro Morena, que andas haciendo por ese río, por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, morena linda, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaban los gavilanes, allá muy alto Por la cansada Andaban los animales, tras de una polla Que les gustaba Con la banda, los toyonquis, yo me quiero emborrachar Que vengan los intocables, que cantan a todo dar Con la música norteña, se emborracha Baltazar Que le toquen una pieza al caballo bailador Baltazar es buen jinete, también es hombre de honor Para arrendar a su cuaco, de todos es el mejor Andamos por rayos todos, con tequila y con cerveza Unos porque traen un gusto, otros porque traen tristeza Que nos sirva más de vida, hasta que nos amanezca Que siga el cuaco bailando como el jinete lo manda Que me toquen los toyonquis para seguir la parranda Que me canten mis canciones, mis amigos de la banda Baltazar sigue tomando rodeado de sus amigos Ya llegó Bernardo Montes, que le gustan los corridos También su compadre mayo, que es un hombre decidido Si te cuentan de mi, no te preocupes Sufro por un amor, y por una traición Que tu a mi me hiciste Es que tu no comprendes, lo que yo siento Sin tus besos, ni cielo, me estoy muriendo Recuerdo aquellos tiempos, que te abrazaba Y siempre te gustaban, las caricias y besos, que yo te daba Me decías que me amabas, con toda el alma Que no me dejarías, me lo jurabas Y yo, nunca me imaginabas De que tu me mintieras, y que tu promesa no valiera nada Que bonitos ojos tiene la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonito que me quiera, tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas, y que codiciado el oro Y que amargas son las penas, y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante, de las nietitas que adoro Que bonita chaparrita, que bonita chaparrita, la prietita que yo quiero Que bonitos labios rojos, que bonito amor sincero Que bonito que me quiera, tanto como yo la quiero Ay que dulces son las uvas, y que codiciado el oro Y que amargas son las penas, y las lágrimas que lloro Cuando me encuentro distante, de las nietitas que adoro Por querer a una mujer me andan planteando Uy 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 uy, que miedo Si me quieren desterrar me avisa cuando Por gusto no me voy, por gusto no me voy Por gusto no me voy, me quedo Mientras salga a platicar no mas conmigo Ahí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada mas De frente De un rancho a otro De un rancho a otro Está mi querer, mientras nos querramos Será mi destino, de un rancho a otro Por esa mujer Como dicen los que roban los corridos De los que son valientes A la buena soy amigo del amigo Y sepa que así soy, por suerte De un rancho a otro está mi cariño De un rancho a otro está mi querer Mientras nos querramos Será mi destino De un rancho a otro Por esa mujer